Sismo en el libro, la bíblica estrella, que conduce hacia la redención. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. Al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. El jugado en el mancha a la tierra, no es el campo de suelo y ciudad. Es una escuela, es un campo de guerra, y su espalda mejor la verdad. Gloria al ser anegado que cuida, con sismo en el libro, la bíblica estrella, que conduce hacia la redención. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. Al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. El jugado en el mancha a la tierra, no es el campo de suelo y ciudad. Es una escuela, es un campo de guerra, y su espalda mejor la verdad. Gloria al ser anegado que cuida, con sismo en el libro, la bíblica estrella, que conduce hacia la redención. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. Gloria al ser anegado que cuida, con amor a la patria salud. No es el campo de suelo y ciudad, es la escuela, es un campo de guerra, y su espada mejor la verdad. No es el campo de suelo, es la escuela, es la escuela, es la escuela, es la escuela.